www.agiras.net.es, el portal de Girón. En relación a eso, como estaba informando, es únicamente para el conocimiento del Consejo, lo que son las reformas por traspaso de crédito, las reformas por suplementos, aprobado por el Consejo en dos sesiones. Se han realizado hasta el momento cuatro reformas. La primera se realizó básicamente en el presupuesto, se considera el rubro de 14 mil para el tema de descuentos por pronto pago, descuentos por la tercera edad y discapacidad. Nosotros hemos venido manejando un historial de 14 mil dólares para el año. Sin embargo, para el mes de enero el rubro estaba sobre los 9 mil dólares. Entonces, este rubro no nos iba a alcanzar para otros gastos que nosotros ya cubrimos, como son algunos gastos en reposiciones de caja chica y otros gastos que no se generan dentro de la clasificación contable. La segunda reforma es por suplemento de crédito, que obviamente fue aprobado por el Consejo Cantonal. Esa reforma se realizó el 8 de febrero. La tercera reforma es igual por suplemento de crédito, en la cual igual lo aprobó el Consejo Cantonal el 20 de febrero, que se ejecutó la reforma, que era un ajuste que se había informado de la obra del mejoramiento del parque infantil. La cuarta reforma son reformas por traspaso de crédito, que son solicitadas por la Dirección de Planificación. Estas son para la ejecución de presupuestos participativos. Son las reformas que se han realizado durante el mes de enero hasta corte 13 de marzo del presente año. Igual en las hojas adjuntas están prácticamente ya las reformas realizadas, son las hojas que rojan lo que es el sistema CIGAME, que se utiliza para la parte contable y financiera de la municipalidad. Ahí están respectivamente los detalles de las obras, como digo, las partidas respectivas que se han ido reformando durante estos dos primeros meses. ¡Gracias! ¡Gracias!